Yo puse el amor, puse el cariño, la ternura y me jugué Aposando todo de mi vida, en la inocencia de creer Que íbamos a hacer entre los dos, el gran amor, la gran historia Pero comprobé que solamente, era yo el que daba amor Pero me di el pecado de engañar mi corazón, y lo entregué A la obstinación de dar mi amor, y a cualquier precio me quedé Con el gusto amargo de saber que desde siempre me han mentido Y con el dolor de comprobar que solamente había yo Tú te dejaste querer, mientras yo me consumía Tú te dejaste querer, yo pensaba que eres mía Pero al final resultó que a la hora de hacerme un balance Perdí y no salía, yo era un juguete y un esclavo Que a veces, decías hacer el amor, según tu encomería No, 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 no Yeah, 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 yeah No metí el pecado de engañar mi corazón, y lo entregué A la obstinación de darte amor y a cualquier precio me quedé Con el gusto amargo de saber que desde siempre me he perdido Y con el dolor de comprobar que solamente amaba yo Tú te dejaste querer mientras yo me consumía Tú te dejaste querer, yo pensaba que eres mía Pero al final resultó que a la hora de hacerme un balance perdiendo salía Yo era un juguete y un esclavo que a veces quisieras hacer el amor Según de que venía Tú te dejaste querer mientras yo me consumía Tú te dejaste querer, yo pensaba que eres mía Tú te dejaste querer, yo pensaba que eres mía Tú te dejaste querer, yo pensaba que eres mía